El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de Trujillo firmaron el acuerdo separado en el marco del proyecto del Corredor Troncal Norte-Sur. Dicha obra demandará una inversión que supera los 500 millones de soles. Va desde El Milagro hasta Salaverde. Entonces queremos tener un mecanismo, un medio de transporte económico, eficiente, rápido y sobre todo no contaminante, pues llegó la hora para la ciudad de Trujillo y obviamente empieza con la elaboración del expediente técnico. El día de hoy también se está dando inicio a la instalación de la unidad ejecutora número 015 en la ciudad de Trujillo para el tema del carril segregado y el sistema de transporte. El viceministro Ismael Zuta indicó que a mediados del 2025 realizarían la convocatoria internacional. Cabe mencionar que este proyecto tiene más de 10 años en cartera. El objetivo es reordenar el transporte urbano y que éste sea sostenible. El proyecto se tiene que adjudicar entre el 2025 a mediados del 2025. Es una licitación internacional bajo los estándares del Banco Alemán, la KFW, y esto tendría aproximadamente un proceso de elaboración de un año. Estamos hablando de que el 2026, más todo el proceso de procura de la ejecución, tendría que empezar a ejecutarse entre el 2026. Esperamos de que esto en un año y medio o dos años, porque también hay que trabajar el tema de predios, es que podamos estar ya pensando en que a mediados del 2029 o 2030 ya tengamos un sistema de transporte masivo, que además va a ser el primer sistema masivo de transporte fuera de la ciudad de Lima. El representante del Ejecutivo realizó una inspección a los predios del Terminal Norte y Patio Taller, uno de ellos ubicado en el Parque Industrial de Trujillo. El mencionado proyecto conectará cinco distritos, La Esperanza, Moche, Trujillo, Guanchaco y Salaberry, e implicará expropiaciones.